qué onda hermanos cómo andan todos espero que estén bastante bien y como en el título después de 200 años estamos haciendo el revisado el review del red magic 6 pro un celular muy muy lindo lo vamos a estar revisando hoy con algunas partiditas de tdm pienso nada dar mi opinión acerca del celular si es recomendable para comprar si la calidad precio es buena y también lo vamos a estar comparando así muy brevemente con el iphone xs max que es el celular que yo uso actualmente para jugar con mobile hace un tiempo que lo tengo ya hace aproximadamente un mes pero no lo quería hacer al revisado porque todavía por móvil no se había actualizado no había activado por ejemplo los 90 fps y por otro lado también tenía un bug en el giroscopio que era súper feo el giroscopio básicamente cuando apuntamos se movía sola la mira o se movía pero era raro o movías el celular y la mira no se movía y de repente iba al lugar donde habías apuntado era súper feo y yo creí que era el tema del celular entonces estaba medio disilusionado con el tema del red magic pero con la última actualización de pug móvil se corrigió eso así que nada joya y vamos a estar haciendo el revisado y quiero decirles también que del día 22 al 25 de julio sea de este mes vamos a estar haciendo la reacción en mi página de facebook que está en la descripción el link de la pm w y la estoy leyendo de ahí si muchachos donde va a estar participando te cuba así que le vamos a estar haciendo todos el aguante los espero ahí por mi página de facebook creo que ya lo dije vamos entonces a meterle un tdm y vamos a ver qué onda cómo se desempeña el celular el tema de los controles de retrocesos si es lo mismo o no que en el iphone xs mac y vamos vamos a ver qué onda bueno muchachos estamos en el tdm entonces creo que está todo perfecto bien vamos a estar usando bueno vamos a usar un poquito en la ver y la mira por cuatro que hace que siempre la solemos usar cuando hacemos los tdm y vamos a ver si se controla fácil acá o no vamos a por acá de paso mientras vamos jugando no sé si me va a salir a hablar mientras juego quiero dar mi opinión acerca de los 90 fps y todo el tema no actualmente no los tengo activados los 90 fps primero porque ustedes no lo van a poder ver por un lado y segundo porque con mi capturadora los 90 fps se me bajan a 60 y lo que quiero decir con ese tema es que yo lo he estado viendo y si se ve mucho más fluido el juego se ve mucho más rápido el juego pero lo que les quiero decir es si ese aumento de si ese aumento de fluidez va a significar un recalentamiento del celular mayor consumo de batería hay no y que de vez en cuando bajen los fps no conviene no conviene para nada activar los 90 fps no no es la gran diferencia no vas a jugar mucho mejor por tener 90 fps la del 4 la voy a tener que sacar me parece así que el 90 fps si su celular va a terminar recalentando y va a bajar de vez en cuando un poco los fps ni les conviene activar lo el tema del giroscopio con la nueva actualización la verdad lo voy a ser sincero está está perfecto yo antes decía que había mucha diferencia entre android y ellos o ellos como se diga por el tema de giroscopio eso lo que más pero como ven el tema del control bueno vamos a tratar de controlar el retroceso de ahí termina siendo muy parecido a lo que es android ay papito perfecto muchachos no se bajita muchachos como funciona el red m papi no la verdad que está bastante lindo hay no activamos todo trate de poner el mismo hood traté de poner el mismo hood que tengo en el iphone pero bueno el tema de la pantalla me parece que es un poquito más grande el iphone xs max me parece que es una pantalla de 6.5 y esta pantalla debe ser un poco más grande porque los botones me han quedado bastante o sea me han quedado como separado me ha quedado medio raro el tema del hood ay no y me cuesta un montón algo que no puedo solucionar lamentablemente es uy no me da que se me fue el micrófono no si lo tengo ahí algo que no puedo solucionar lamentablemente es el tema de ay como me pego esa bomba es el tema de la barra de notificaciones yo que uso los los botones bastante pegados a la parte superior del celular muchas veces estoy así y bajo la barra de tareas y después hay veces que le vuelvo a bajar y ahí cague si saben alguna solución con ese tema si se puede activar un acceso guiado como hay en iphone yo te juro que en iphone sin un acceso guiado directamente no podría jugar cuatro balas el tema del ojito se puede usar todo bastante bien a ver si cuel eso ay me bote ay no me digas que lo mato no me digas que lo mato voy a ver si algún día hago un tema de un directo con el red magic obviamente no es lo mismo jugar un tdm a jugarse una partida completa y llevar bastantes horas jugando pero mira les voy a decir una cosa el tema de o sea tiene un lo que es un ventilador interno y no está nada caliente amigos no está nada caliente estoy jugando en un brillo al máximo y no se ha calentado nada si ay no si iphone si calienta un poco más yo en este caso no tengo el ventilador que siempre suelo tener activado no lo tengo activado lo tengo ahí pero si quieren lo puedo poner no no yo siempre recomiendo de todas formas por más que tengan un red magic que tenga un ventilador interno siempre pongan un ventilador no cuesta nada son súper baratos y por ahí nada va a estar va a ir más fluido yo creo que el problema de todos los celulares es cuando se calientan cuando un celular calienta por más procesador que tengas por más rápido que tengas termina se termina bajando los fps o sea o se puede llegar a romper se te gasta más rápido la batería bien linda victoria linda partidita muchachos vamos a hacer un tdm un tdm más vamos a cambiar las armas vamos a usar un m4 o algo de eso así que nada vamos a ir ahí vamos a ver qué tal se controla el m4 con el red magic 6 pro el tema de la pantalla se ve hermosa hay varios modos también que hay para mejorar el tema del rendimiento del celular hay veces que las inclinaciones son uy este viene más la que hay veces que bueno me pasa con el tema de las inclinaciones que se me mueven mucho las miras y en el iphone no me pasa y por otro lado el tema de la barra de notificaciones la barra de notificaciones a mí me termina matando tenemos ahí a un abdul perfecto ahí tenemos uno más ahí tenemos uno más acá tenemos un vaguita ahí perfecto vamos a conectar ahora una granadita sabrá que me la conectaba antes a mí vamos a meter el ojito tiramos al fondo ah me lo mato vamos a tratar de avanzar por acá seguro me salen acá muchachos bueno me salvo el de arriba venimos por acá muchachos nada muchachos tema precios creo que es 650 dólares sin accesorios sin nada de yo no compré nada ningún accesorio ni nada y la verdad que el celular se puede usarlo más bien sin accesorios ventilador extra yo no recomiendo nunca tampoco usar el tema de los gatillos acá tenemos incorporados gatillos dentro de los yo recomiendo no usar gatillos porque después dependemos siempre de de usar ay no 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 lo maté cagué después vamos a depender siempre de un celular que tenga los los gatillos activos o que se yo que nosotros pongamos unos gatillos en el celular ya no recomiendo sale por ahí o no vamos a recargar el arma dale papi siento la head apuntando la head opa red como en este red ay no tengo más balas me quedé sin balas vamos a las piñas full piñas muchacho va eh va me está gustando el red me está gustando el red me está gustando también el nivel de los de los adversarios vamos que la finalizamos la finalizamos por acá ya estamos muchachos para de sufrir me parece que se me escuajeringo un poco de cosa muchachos vamos cerrando entonces el video que conclusión me deja a mi que es un muy buen celular es un celular que yo recomiendo es un celular que por 650 dólares vamos a conseguir un tope 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 de gama por el tema del procesador y el tamaño de pantalla calidad de pantalla calidad de batería tenemos ventilador interno quiero aclarar también que yo lo compré yo a mi o sea lo estoy diciendo yo posta que no me ha dado red magic nada ni nada o sea yo fui y lo compré y ese es mi digamos mi devolución que yo recomiendo este celular ahora si vos me decís iphone xs max que es el celular que yo uso versus red magic mil veces o sea siempre iphone xs max por un tema de no sé la calidad de la pantalla la sensibilidad el giroscopio sigue siendo mejor en iphone y también si quieren usarlo para uso personal a mi particularmente me gusta mucho más un celular que sea así no sé si está viendo bien si lo tengo en la cámara medio corrida para allá y un celular así que es como más futurista medio raro tema sistemas operativos sigo prefiriendo un poquito más lo que es iphone el tema de estabilidad en el juego se nota nada yo creo que si ustedes van a comparar estos dos celulares lo que pasa es que este celular no se fabrica más este celular usado debe estar al mismo precio que el red magic entonces entre estos dos celulares yo prefiero el iphone vean el tamaño de pantalla es mucho más chico el iphone ahora lo vamos a poner así es mucho más chico el iphone pero a mí me queda cómodo este tamaño de pantalla me parece que más que esto a mí por lo menos que calzo poco y tengo las manos chicas me gusta más este celular ahora si me vas a comparar un iphone 12 pro max que es lo último de iphone y un red magic 6 pro recomiendo el red magic porque creo que ahí sí la calidad precio va por encima del rendimiento que puede llegar a tener ese iphone 12 pro max por encima del red magic creo que vamos a tener los 90 fps vamos a tener varias características que están buenas en el red magic y no las vamos a tener en el otro iphone y vamos a estar en un rango del doble de precio pero este que vale alrededor de lo que vale el red magic yo recomiendo un iphone pero es un celular usado o un celular que esté bueno esto que los arreglen y después los venden como nuevo así que nada muchachos espero que les haya gustado recuerden del 22 al 25 2 y media me parece que es 2 y media m voy a también decirlo bien por instagram a todo el tema de la info del torneo de la pmwi que vamos a estar haciendo el aguante a tq espero que estén todos por ahí y nada muchachos link en la descripción de mi face nada nos vemos en un próximo video o stream ¡Suscríbete al canal!